Ay, no tengo ganas de nada. Uy, pero si tú nunca tienes ganas de nada, ¿no te gusta la playa? Eh, no, no estoy hablando de eso. Es que no tengo ganas de nada. ¿De nada? Yo nunca dije gracias. ¡No, no seas estúpido! ¡Que no tengo ganas de hacer nada! ¿No tienes ganas de nada? Nada de nada. Bueno, te entendí desde un comienzo que no tienes ganas de ir a la playa. No tienes ganas de nada, de nada. No, no, Kano, por favor. Me refiero a que no quiero hacer algo. Güey, pero no se dice así. No se dice no quiero hacer algo. Se dice no quiero hacer nada. Ah, ya, ya entiendo. Estúpido, por eso no tienes empleo. Bueno, y tú tampoco tenés.